muy buenas qué tal estamos familias bienvenidos a la gastro charla de hoy hoy os voy a hablar de una de las certificaciones de calidad de la barra más importantes y a la vez un poquito desconocida veis esto que pone aquí veis este símbolo esto es producción integrada que es producción integrada pues producción integrada como dice la palabra es la forma de producir todo lo que son las materias primas más esenciales que nos da tanto la agricultura que ganaría pero de una manera mucho más sostenible de una manera más ordenada sin hacer grandes maleficios dentro de nuestro de nuestro reino animal y vegetal entonces tenemos pues desde productos de agricultura por ejemplo aquí veis un arroz de alcalabán también tenemos muchas frutas y verduras dentro del sello de producción integrada tenemos huevos tenemos leche tenemos el pollo también tenemos el lechón navarro al final es una amalgama de productos importantes que se busca siempre el bienestar animal en el caso de la agricultura que se busca también cuidar muy bien la alimentación los productos que se echan en el campo vale yo siempre digo que la producción integrada es un paso intermedio entre la producción vamos a decir convencional y la producción ecológica vale eso sería un poquito lo que es profe integral y espero que ahora a partir de ahora lo conozcáis muchísimo mejor y para ello hoy vamos a hacer dos recetas no no vamos a hacer dos tenemos doble porque vamos a hacer un plato principal y vamos a hacer también un postre el plato principal que veis aquí es un arroz me niego a llamarlo risotto le vamos a llamar arroz cremoso y para ello vamos a utilizar el pollo de producción integrada el arroz de alcalabán vale que lo tenemos aquí en la zona de arguedas se produce en la zona de arguedas y estas verduritas que decía y permitirme que luego hagamos una pequeña trampa y le echemos unas rasquitas del tesoro de los pineos el quesito de ronca entonces si os parece bien nos vamos al lío ya veréis que es una reta muy fácil y que es muy agradecida a la hora de comer ya habéis hecho un poquito de trampa porque eso de cortar en directo y que nos cortemos no me gusta entonces fijaros aquí tengo el pollo ya veis este color amarillo de que ha comido buen maíz vale todas nuestras verduras de producción integrada cortaditas y nos tarro de alcalabán entonces nos vamos a ir al fuego vamos a poner ahora nuestra perolita nuestra sartén a fuego muy fuerte porque lo primero que vamos a hacer es darle un dorado a nuestras verduras usamos un poquito de aceite virgen extra lógicamente de la de o navarra y cuando ya va cogiendo un poquito de color añadimos nuestras verduras el ajito el pimiento verde un poquito de cebolla de la zona de falces aquí tenemos todos los ingredientes de navarra y vamos a dejar que coja un poquito de color que se dore un poquito bueno mirad ya tenemos las verduras con un color doradito no las vamos a dejar que se poche del todo porque luego en el arroz van a acabar de hacerse y ahora lo que vamos a darle es un buen meneo a estos trocitos de pollo de producción integrada vamos a dejar que se dore que tampoco se nos cocina en exceso porque luego ya incorporaremos el arroz y una cosa muy importante es muy importante hacer los trocitos de pollo no muy pequeñitos para que no se nos queden secos bueno fijaros qué color va cogiendo este pollito esa chispita dorada le vamos a poner un poquito de pimienta se la vamos a poner ahora para que no nos la queme el fuego vale esto le va a dar un poquito de gracia y ahora ya tenemos aquí nuestro arroz de alcarabán en este caso la variedad carnaroli tenemos otras variedades vamos a echarlo dentro y fijaros aquí viene la diferencia entre lo que es una paella y un risotto o un arroz cremoso aquí lo que vamos a hacer es integrar bien todo el grano del arroz y si fuera una paella lo que haríamos sería echar todo el caldo de golpe aquí no vamos a hacer eso lo que vamos a hacer es ir añadiendo caldo poquito a poco sin dejar que rompa el error perdón sin dejar de que rompa de hervir vale pero no de golpe aquí tenemos el caldito que lo hemos hecho con los huesitos de este pollo que me ha visto antes vamos a ir incorporando el carro no hace falta que esté el caldo tampoco en el fuego directo con que haya estado caliente vale es suficiente y fijaros vamos a hacer que el arroz hierva a fuego suave y de vez en cuando le iremos incorporando un poquito de caldo y con estos meneitos que yo le doy lo que hago es hacer que el almidón del arroz salga afuera y vaya ligándolo vale sin necesidad de usar nata ni mantequilla ni un exceso de queso bueno veis cómo se me va consumiendo el caldito lo va sorbiendo el arroz ya le hemos hecho fijaros le hemos hecho medio litro de caldo y vamos a volver a echar y lo que os digo volveremos a darle un meneito para que siga sorbiendo caldo sabéis cuánta más o menos cuántos caldos va a casi tres veces y media o cuatro veces de lo del volumen de arroz que echéis una paella más o menos lleva el doble os digo para que hagáis una idea vamos a darle la vueltita y dejamos un poco más bueno familia pues ya lo tenemos ya lo tenemos ya visto que nos ha costado un ratito pero lo importante es que tampoco hemos tenido que estar constantemente pendiente de ellos y fijaros como al dar la vuelta al arroz hemos conseguido esta cremosidad lo que yo os decía un risotto no tiene por qué llevar mantequilla y natas lo que tiene que llevar es un poquito de trabajo ese meneito que le vamos a dar nosotros para que al final coja esta cremosidad esta untuosidad que veis en el arroz vale y como os había prometido antes después de hacer este pequeño emplate bueno vamos a poner ración para comer bien porque es un plato súper saludable vamos a ponerle unas las quitas en este caso de queso ronca lo podríamos rayar vale pero lo que vamos a hacer es ponerle las las quitas enteras que con el mismo calor del arroz va a fundir y va a dejar el plato pues ya totalmente integrado fijaros lo saludable que es que tenemos aquí nuestra proteína del queso del pollo nuestra energía nuestro hidrato carbono del arroz y luego toda esta base de verduras pues esta es la propuesta para hoy de producción integrada nuestro primer plato que era va a ver más nuestro arroz cremoso de pollo de producción integrada con arroz de producción integrada y con verduras de producción integrada un abrazo a todos pues adelante que hoy había postre familias os lo había dicho entonces ya vamos a hacer una torrija que necesitamos un trocito de pan duro yo en este caso ya veis que soy un poco trampos y a veces hoy he traído un trocito de pan de brioche podéis hacerlo con cualquier pan va a estar igual de rica vamos a utilizar leche de producción integrada y si queréis freírla yo y la voy a caramelizar también podemos utilizar los huevos de producción integrada y listo vale que tenemos que hacer mirar ponemos la leche al fuego con un poquito de azúcar en dependiendo un poco del pan que utiliza y le ponéis más o menos y le vamos a poner una ramita de canela aquí podéis utilizar canela o podéis utilizar vainilla vamos a ponerlo al fuego suave para que no hierva rápidamente sino que le cueste y una vez que ya coja temperatura apagaremos el fuego y dejaremos enfriar vale y este pan que tenemos aquí lo meteremos dentro de la leche cuánto tiempo pues por lo menos si queréis la noche anterior porque se va a embeber de todo el caldo y va a hacer que la torrija quede súper cremosa bueno familias veis qué pinta tiene este pan embebido totalmente en esa leche de producción integrada con su vainilla con su canela con su azúcar y el puntito del que le queréis meter o no el huevo como decía también de producción integrada entonces no las vamos a freír las vamos a caramelizar y os voy a enseñar un truquito vale vamos a poner una sartén al fuego le vamos a dar temperatura y una vez que le demos una temperatura fuerte vamos a poner azúcar en la base de la sartén fijaros así nos vamos a evitar la fritura con lo cual la torrija en este caso pues también va a ser más saludable vamos a esperar que veis que el calor el color del caramelo va cambiando se quiere hacer caramelo 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 pues cuando ya casi quiere a ponerse ya con ese color dorado lo que vamos a hacer es poner nuestra torrija encima y lógicamente le vamos a echar también azúcar por la parte de arriba dejarme un minutito que coja color y le damos la vuelta bueno fijaros 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 cómo va cogiendo color le damos la vuelta y mirar qué color maravilloso ha cogido la torrija y nos vamos a evitar el aceite torrija saludable ya os lo he dicho otro minutito por esta cara y nos vamos a emplazar bueno fijaros qué pintaca que tiene aquí nuestra torrija totalmente embebida la vamos a poner en nuestro plazo de decoración si os apetece ponerle unas frutitas rojas ponemos para acabar de decorar el plato añadimos un poquito del azúcar glass y para rematar si os parece bien pues un poquito de verde un poquito de menta que va ir perfecta a este plato de torrija de producción integrada y vamos a decir que saludable familias vale bueno menú completo hoy primero nuestro arroz cremoso ahora nuestra torrija así que que aproveche todo con producto reino urmega